Sí, usted dice al Ministerio Público que usted violó reglas para la declaratoria de emergencia de un contrato para beneficiar al señor Alexi, uno o varios contratos. Usted lo violó y que así llegó el libramiento donde es contralor y que le dio una dispensa. Es decir, el contralor advirtió que había una violación del procedimiento y él, no obstante, le dispensó para la erogación de esos fondos. Yo quiero hacerle una pregunta, señor Hidalgo. No le escuche bien. Quisiera hacerle una pregunta para tranquilidad, para tranquilidad ya propia. Yo quiero hacerle una pregunta al señor Hidalgo. Oiga, para que usted me sea sincero, porque fíjese, al momento de emitir las órdenes de allanamiento, la explicación del Ministerio Público era que quería llevar a cabo esos allanamientos en horas de la noche para evitar que los imputados fueran expuestos. A los medios de comunicación, como solía pasar en el pasado, entonces, para preservarle la dignidad. Entonces, con usted, que fue la única persona que yo vi que se dio ese caso, a mí me llamó la atención, que apareciera un video suyo en las redes sociales, donde usted aparecía en ropa de dormir. El juez, como el Ministerio Público le había prometido eso y el juez tomó eso en consideración, el juez lo que quería saber es si fue el Ministerio Público quien grabó ese video, pero que luego de grabar el video lo sube a las redes sociales, que para mí es terrible, para mí es terrible una persona como usted, que tengan que subirlo en redes sociales cuando había yo convenido con el Ministerio Público incluso que se le iba a preservar la dignidad y que eso se iba a hacer de manera lo más discreto posible. Entonces, yo creo que usted me sea sincero, doctor. Fíjese que cuando yo vi el video suyo en las redes sociales, a mí de inmediato me llegó a la cabeza lo que pasó con Alan García allá en Perú. Alan García, Alan García fueron a allanarlo y el Ministerio Público cometió el error de permitirle entrar a su aposento. Por desgracia, en momentos como ese, fíjese que la gente, en ese momento en que van a allanarle su casa, yo me coloco en el lugar suyo, ahí se pierde todo tipo de reflexión y una persona que posiblemente de campo, de campo, usted sabe que la gente de campo hacemos siempre mucho aguaje de tener mucha dignidad, más dignidad que los otros. vi bien que el Ministerio Público, vi bien que el Ministerio Público no le dejara entrar al aposento. Lo que no vi bien fue que le grabaran y subieran ese video a las redes sociales. Entonces, yo quiero saber si usted salió a la calle en ropa interior, yo quiero saber si fue el Ministerio Público que grabó ese video, si ese video fue el Ministerio Público que lo subió a las redes, porque a mí me parece eso muy indigno. Y si fueron las autoridades, yo quiero aprovechar el escenario para expresarle a las autoridades mi indignación por eso. Yo quiero que usted me sea sincero y me cuente lo que pasó con eso. No me mienta, doctor, porque yo entiendo que usted es una persona de mucho respeto. De usted me han oído hablar muy bien, muy bien, no le voy a mentir. Y me gustaría que usted me fuera sincero, no me mienta, doctor. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, magistrado. Buenas noches. La verdad, yo todavía no he visto el video. Me han comentado sobre eso. No sé de dónde sale. Solo sí sé que cuando se presentó la situación en medio de tanta incertidumbre, mi hijo menor, es quien va a tocarme a la puerta de mi habitación, dormimos mi esposa y yo. Y fue tan duro, tan fuerte que él tocaba, gritando prácticamente, que yo duermo de manera regular en un pantaloncillo buzzer y una franela, regularmente duermo así. O sea, me acuesto así, ¿no? Lo que pensé cuando él me toca la puerta tan fuertemente, era que le pasaba algo o había algún ladrón o algo dentro de la casa. Y la verdad que salí y cuando abro la puerta, él me dice, es la policía, es la policía que quiere penetrar aquí, no sé, y están insistiendo. Y digo yo, pero ¿y qué pasa? Vamos a bajar. Entonces, cuando bajo, abro una ventana que da hacia la marquesina de la casa para poder ver, veo que sí, que la policía, ya tengo un policía prácticamente encima con un fusil. Ahí, abra la puerta que él ha... Digo, pero déjeme ver el fiscal. No pude ver el fiscal. Entonces, abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta, que entonces me está diciendo, mire, usted está arrestado de una orden de allanamiento. Entonces, ahí es que pido que por favor me permita subir a ponerme ropa. Y parece ser que ahí es porque, la verdad, yo no he visto el video, me lo han comentado, me han dicho que sí, que circuló. No le sé decir quién lo grabó. Las personas que vi que grababan eran policías. O sea, yo no vi, yo no vi a más nadie. Allá todo el mundo lo que estaba era asustado. Mis dos hijos que estaban allá, porque tengo otro que es médico, que vivo en Santo Domingo, estaban asustados, gritando, llorando. La suegra mía estaba tirada en el suelo, orando, pidiendo a Dios. Y esa cosa fue un momento bastante triste, bastante duro, que la verdad no logro todavía borrar de mi mente. Y como no hemos tenido la oportunidad, ni siquiera de ver mi familia todavía, no sé, no le puedo decir con exactitud de dónde viene, de dónde viene el video, quién lo grabó exactamente. Ni quién lo subió a las redes. ¿Perdón? Ni quién lo subió a las redes. Ni quién lo subió a las redes, mucho menos tampoco. Bueno, doctor, usted es más curioso, menos curioso que yo. Sí. No estoy preso, estoy... Aquí yo no he tenido la oportunidad. Sí, lo he visto varias veces. Yo no lo he podido ver. No lo he podido ver. Lo lamento muchísimo, porque en esas condiciones cualquiera no quisiera tampoco hacerse famoso, ¿verdad? Sí. No es muy desagradable. No, lo que me extraña es que no haya pasado, que eso no haya pasado con los demás y que haya pasado solo con usted. Muchas gracias. Sí. Bueno. Fíjese. Yo soy médico, médico desde el año 1985. Y he trabajado, puse mi primer consultorio a finales de 1986. En el 88 me uní con tres médicos más y formamos una pequeña clínica privada en la comunidad de Fantino. Luego, en el 92, concurso para hacer mi especialidad en medicina interna, hago mis cuatro años y en el 96 me integro como médico internista en la provincia de Sánchez Ramírez, trabajando en los hospitales del Seguro Social, que en esa vez yo hice mi especialidad en el Estrello Ureña de Santiago, que es un hospital del IDSS. Y por tanto, me correspondían dos años de pasantía de posgrado y lo hice en el hospital del IDSS de Cotuí, y al mismo tiempo regresé con mi cargo al hospital de Fantino y trabajaba en esos dos sitios. Trabajaba en una clínica que se llamaba el Centro Médico Sánchez Ramírez de Cotuí, hoy no existe, y trabajaba en el Centro Médico de Fantino. Me pasé todo ese tiempo trabajando bien duro. Era el único internista que había desde Villalamata hasta Rincón. Y como usted entenderá, bueno, pues tenía muchas noches en las que me la pasaba de un hospital a la clínica, a la casa, trabajando duramente. En el año 2004, a mí me designan subsecretario de Salud para la región del Cibao, el Cibao Central fundamentalmente. Y dos años más tarde, me asignan la tarea de ser director regional de salud para las provincias Monseñor Noel, La Vega y Sánchez Ramírez, que fue donde yo decoyé como gerente de salud porque mejoramos sustancialmente todo lo que era el primer nivel de atención, donde están los centros de atención primaria, las unidades de atención primaria. Y creamos por primera vez el centro diagnóstico para el primer nivel de atención que orgullosamente fundamos en la comunidad de La Vega y hoy es tal vez uno de los centros diagnósticos ejemplo a nivel nacional. Nos permitió esto ser galardonado Premio Nacional a la Calidad en dos ocasiones por el Ministerio de Administración Pública. En el 2012, entonces, me designan ministro de Salud Pública. Cuando entramos al ministerio, pues, el compromiso que tenía República Dominicana frente a Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo del milenio, estaba establecido una serie de indicadores del área de salud. Uno de ellos, fundamentalmente, era el de reducir la muerte materna puntualmente a una reducción de 50 por 100 mil nacidos vivos para el año 2015. En el 2012 andábamos por cerca de 106 muertes por 100 mil nacidos vivos. Y esa tarea era una tarea titánica, tal vez en tres años, poder alcanzarla. Sin embargo, decidimos hacer un esfuerzo extraordinario en nuestro equipo de trabajo para ver cómo avanzábamos. Nos identificamos las tres causas más importantes, la hipertensión arterial. Doctor, mire, dice aquí el Ministerio Público que usted, mediante la resolución 0032, declaró de urgencia la reparación y el mantenimiento general de 51 centros hospitalarios. Ahí voy, magistrado. Entonces, de eso, dice el Ministerio Público que usted, y no observó incluso el numeral cuarto del artículo 6 de la ley 340-06. Dice que usted declaró de urgencia eso con la finalidad de usted beneficiar al señor Alexi Medina. Y además, usted declaró de urgencia unos kits de Semana Santa con el mismo propósito y que luego usted emitió unos libramientos que el excontralor reconoce que tuvo que dar una dispensa porque él entendió que había incluso una violación al procedimiento, a la ley de contratación pública. Pero yo, específicamente, ese es el problema suyo con relación a esto. Para que usted me refiera a eso. Lo que quería era demostrarle por qué se cae en el tema de la reparación de los hospitales. Es que precisamente el tema de la calidad de los servicios de salud, de la atención en esos momentos, era el gran problema. Entonces, identificamos que habían 27 hospitales en donde ocurrían el 80% de las muertes maternas. Y que esos 27 hospitales, en la medida que nosotros fuimos identificándolo, visitándolo, también en las comunidades o en las provincias donde visitábamos un determinado hospital, visitábamos otro y encontrábamos prácticamente la misma precariedad. ¿Cuál era? Que teníamos salas de partos con camillas obsoletas, oxidadas, con salas de partos que eran hechas de piso de mosaico, donde la grieta, ahí se acumulaban bacterias, se contaminaban las madres y se podían entonces morir. Porque una de las causas de las muertes maternas, además del sangrado y la hipertensión, son las infecciones. Esas tres son las más importantes. Entonces, en ese renglón, el tema de la inversión para mejorar la calidad de la atención tenía que estar dado inicialmente en la infraestructura. Luego habíamos visto que era importante hacer una inversión en equipamiento y un tercer elemento que eran recursos humanos. Por eso, la gran inversión en materia de mejoramiento, acondicionamiento de nuestros hospitales fueron dado a raíz de esta iniciativa. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, si no se hace eso porque teníamos salas de ocho y diez camas, ocho, diez y hasta de doce camas y la redujimos a salas de dos camas con aire acondicionado, con oxígeno por tubería, etcétera, etcétera. Esto era para dignificar la salud de nuestra gente, pero además, además, para evitar justamente las infecciones. Yo digo que esa inversión valió tanto la pena que hoy día el tratamiento para muchos pacientes con COVID en estos momentos pudiera ser bastante difícil si no hubiese encontrado esta gran inversión. Por eso es que iniciamos ese proceso de remozamiento general que luego se le pasa a la OISOE, quien culmina con este trabajo. Con relación al tema que tiene que ver con los medicamentos protegidos para enfermedades catastróficas o enfermedades de alto costo, miren, este es un programa muy particular y muy especial. Este programa debe tener en estos momentos más de dos mil personas que se benefician del mismo. El plan básico de salud de la República Dominicana no consigna una serie de enfermedades para su atención y las administradoras de riesgo de salud no las financian. Dentro de ellas, lupus eritematoso sistémico, la hemofilia, la esclerosis múltiple, para citarles solo algunas de las que recuerdo. Para eso entonces se ha creado un fondo especial, que ese es el fondo para las enfermedades catastróficas. Son muchas las personas que se benefician. Un niño, por ejemplo, hemofílico, si no usa, por ejemplo, el factor 9, probablemente, probablemente va a ser hemorragias, va a ser hematomas y va a morir. Va a necesitar permanentemente este tratamiento. Doctor, usted entiende que había que declarar de urgencia el mantenimiento, equipamiento y reparación de esos hospitales. ¿Y usted cree que había que declarar de urgencia esos kits que usted...? ¿Los kits de Semana Santa de los que hablan? Sí. Mire, la verdad, yo no tengo la información a mano de lo que se trata, ni de lo que la magistrada procuradora menciona. ¿Por qué lo votaron a usted? ¿Perdón? ¿Por qué lo votaron? ¿Por qué lo...? ¿Por qué a usted lo votaron de salud pública? Ah, pues, esa pregunta habría que hacérsela al presidente de la República. Yo, la verdad, se presentó una situación que parece ser que la propia magistrada la mencionó. Bueno, este, hubo una... en un fin de semana, fallecieron 11 bebés en el hospital pediátrico Robert Rick Cabral. 11 bebés que a todas luces, a todas luces, eran inviables. No era exclusivamente magistrada por el tema de oxígeno, sino habían niños que habían nacido con el estómago abierto, habían bebecitos que habían nacido con tumor en la cabeza. Eso se documentó, se registró realmente. Y eso fue una especie de escándalo nacional, los medios de comunicación, bueno, y el presidente decidió. No fue jamás, de ninguna manera, un descuido nuestro. No fue ninguna inocerancia nuestra. Dice el Ministerio Público que usted puse como asesora a una persona que trabajaba como directora de contrataciones en salud pública. Ah, sí. Ah, ok. Escuché, escuché. Me sorprende, me sorprende ahora. Marisa es una gran funcionaria, una gran amiga nuestra, una persona que sé que tiene muchos, muchos valores. Pero jamás, jamás yo le planteé esa situación a ella de que me estaban pidiendo por H, por R, no, jamás. O sea, esa situación no es verdad. Nosotros, déjeme decirle, déjeme decirle, nosotros nunca, nunca tuvimos ningún vínculo con el señor Alexis Medina. Nunca conocimos nosotros esas empresas, esas empresas de las que nos acusan aquí. Y, como siempre, en una institución tan grande como lo es salud pública, por ejemplo, allá había un comité de compra que lo, lo, mi representación estaba en manos de la directora de recursos humanos, Maribel Evangelista. Igual, Marisa Zuriel era parte y era muy meticulosa, era muy cuidadosa con esos temas. Había mucho trabajo. Nosotros estábamos inmersos, fueron dos años para mí, intenso prácticamente, tratando yo de dar lo mejor de mí. Nosotros, déjeme decirle, magistrado, yo creo que muy poca gente en nuestro país ha trabajado como yo en materia de salud. Yo he hecho mucho esfuerzo, magistrada, por la salud del pueblo dominicano. Y he estado siempre trabajando, aún estando fuera del ministerio, siempre he trabajado correcto por el tema de salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Gracias. 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 Gracias.